Este es el comunicado enviado en las últimas horas por el Consejo Distrital, donde anuncia que el Gobierno de Barranca Bermeja, en cabeza del alcalde Alfonso Elcas Manrique, ha solicitado hoy miércoles 27 de mayo del año en curso la suspensión del estudio del proyecto Acuerdo número 009 de 2020, por medio del cual se busca dar aprobación al Plan de Desarrollo Centenario Barranca Bermeja 2020-2023, lo anterior y marcado dentro del Decreto Presidencial número 683 del 21 de mayo de 2020, donde se establecen nuevos plazos para hacer ajustes y modificaciones en el marco de que estos incluyan planes, programas y estrategias que permitan mitigar los efectos sociales, económicos, de salud y demás relacionados con la pandemia del COVID-19. El nuevo plazo establecido se fija hasta el 15 de junio para la presentación ante la Corporación Edilicia y el Consejo Distrital de Barranca Bermeja tendrá hasta el 15 de julio para la continuación de su estudio y posterior aprobación. El Plan de Desarrollo es la hoja de ruta que deberá seguir el nuevo Gobierno durante los próximos cuatro años, por eso es muy importante que éste sea consecuente y se ajuste a las nuevas necesidades que pone hoy la crisis por la pandemia y la posterior reactivación social y económica del municipio. Es por eso que se debe garantizar como concejales la participación y especial atención a todas las necesidades de la comunidad en general, manifestó el concejal ponente Diana Jiménez. Desde el Consejo Distrital de Barranca Bermeja se está garantizando que el Plan de Desarrollo que se apruebe sea la mejor estrategia para seguir mejorando la calidad de vida de los barranqueños, finalizó diciendo el concejal Darinel Villamizar. Gracias. 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 Gracias.